¡Suscríbete al canal! 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 Para Boni y Gaston pueden hacer algo de daño. Sobre todo el sueño sería plantar para, como tú decías, intentar evitar esa eco, Zeniki. Pero de momento lo veo complicado. Poco a poco aquí el jugador portugués intentando abrir ángulos de forma muy, muy lenta. Sin hacer nada de ruido. 30 segundos todavía por delante. Genato que aguanta. Genato que les ha escuchado. Y ahora con esa utilidad y demás. Intenta limper con la flash de su compañero. No vea nada. Y ahora sí que conecta con Gaston. Pero se acaba imponiendo el joven jugador de GTZ Balls. Llega a petito por la espalda. Tira la C4 al suelo y se lleva la doble kill. ¡Qué grande! El Dr. Barroso que aparece para poner fin a esta quinta ronda. 4-1 en el marcador. De momento la defensa de Exploit tremendamente buena, Zeniki. La verdad que sí. Es incombinable el hecho de que la defensa que tienen es perfectamente superior a la de, al menos, el ataque de Balls en esta primera parte. Vamos a ver cómo continúa esto. Te decía también antes que tienen una compra por encima de 2K, sino una eco, los de GTZ Balls. Pues allá que van ahora. Y a ver qué es lo que saca. Porque no hay nada de utilidad. Entrar en un side puede ser rentable quizás en el punto de B, que es un poco más complicado quizás. O entrar a la skyline directamente en nada yo lo veo bastante complejo. De hecho, fíjate. Blox que saca una baja y la segunda que no llega por bien poco. Bien, las digues de GTZ. Ahora es Carbon quien conseguirá esa kill sobre el bueno de Bluffs. No sin que antes el IGN de Exploit se llevara una baja. De momento tiene la ventaja numérica Exploit. Vamos a ver hasta dónde puede llegar GTZ Balls en esta sexta ronda. Ahora, un poquito de daño económico, pero si consiguen quitar un par de armas más, pues sería prácticamente un éxito para los terroristas. Un minuto todavía por delante. Renato, que ha visto ya a uno de los jugadores, está intentando buscar ese duelo, pero tampoco quiere arriesgarse demasiado contra las Diggins. Busque, viene en segundo instante acá pegando la balita, pero no tiene fortuna. Es atravesado y deja a Empa 14. Pues ojo, que no, para el final se lo comen, ¿eh? Bien el trabajo acabando de hacer Miss con Carbon. Vamos a ver, Renato, que consigue una kill prácticamente gratis. Esta era importante para poner la ronda en dos parados y darle un poquito de esperanza a su equipo. A ver qué tal aguantan. Cuidado, Renato, que tiene el ángulo bueno, pero no le termina. ¡Oh! Ahora sí lo hace, que baja de Renato acá con Carbon. Y mientras tanto, Pizitu, que limpia a Miss, va a ser la quinta para Exploit. Ha habido un par de balitas ahí de Miss, que de Carbon y de MP, que ponían en Xenius a Prieto, a Exploit. Pero el retic ha sido impoluto. Sobre todo las dos bajas de Renato. Esta primera muy, muy rápida. Y luego le busca el ángulo perfectamente ahí también. Creo que era Carbon. Y 5-1, Seneki. Por ahora muy bien plantados, Exploit, ¿eh? Pues la verdad que sí, la verdad que 5-1 del lado CT. Es verdad que normalmente es quedar... ¿Qué resultado pones tú aquí, Xenium? Es que es tan abierto ahora. Encima con los cambios también es complicado. Te puedo decir un número y me lo voy a inventar, ¿eh? O sea, es que de hecho es el primer mapa competitivo del vértigo nuevo que veo. O sea, que... Eso es cierto también, ¿no? Es que no hemos visto demasiada... Es que te diga... 9-6, 8-7. Yo es que lo veo bastante parejo. No lo veo... Ya no lo ves tan tan... Es que al principio era como muy CT, luego era... Luego fue muy Terro, ¿no? Muy Terro, pero más Terro. Que era más fácil atacar personalmente ahí, punto y... Sí, y ahora, pues... ¿Qué es eso? 9-6, no lo sé. Es que no sabré qué decir, la verdad. Sí, yo estoy contigo. Igual 9-6. No sé qué resultado es bueno en este mapa. A ver, para exploit, evidentemente, todo lo que sea sumar más de 8-9 rondas, bien. Porque si entendemos cómo está andando entre 8 y 10, genial, porque no es su pick. Entonces, yo creo que contentos. Lo que pasa es que a lo mejor luego del Terro se les complica más. Entonces, a lo mejor necesitan, en vez de 8-9, sumar 10-11 o 12 de CT. ¿Con qué conformarte aquí? Sí, que ahora mismo está muy abierto, es muy complicado. Es que ya te digo. Voy a dar, pues eso, una apuesta a ciegas totalmente. A la piscina, a la piscina. Sí, sí. Yo te digo que 10 rondas, por decirte algo así, en plan que suene bien para el CT, dobles dígitos y punto. Pero vamos, que puede ser una mierda. Honestamente. 10-nope aguantando ahí con esa AUG, llevándose esa kill, el refraje rápido por parte de Shells. Y ahora Pizito y Custom que también traean, se queda la ronda en igualdad numérica con 20 segundos. Una kill por parte de MP, el IGL que empieza a aparecer poquito a poquito. Y otra vez, situación de retake para Genato. En este caso, su compañero no es Pizito, sino Blobs. Vamos a ver si lo pueden hacer. Pues Genato con el humo puede ganar un poquito de espacio. Sigue ahora puseando. Está lanzando esas balas y que está esperando el Misk con la AWP. Lo tiene muy difícil. Ahora Bluth, que asoma por la escalera. Se lleva finalmente a Castro. Pero Misk, imparable con la AWP. Lo estábamos diciendo. Consigue esa baja. 5-2 en el marcador favorable para Exploit. Qué balita de Misk ahí en última instancia. Aquí estamos viendo cómo cortaba perfectamente rotaciones con la SG. Y forzadita de Exploit, eh. Mamma mía. Cómo se complica esto en un segundo. Es verdad que no va a poder contar con esa fama, pero sus compañeros. Nada. 5-7 para Aux. Un par de Diggles, semanas de Renato y Pizito. Y Blobs con la CZ. Esto puede ser perfectamente el 5-3, eh. Hombre, la verdad que teniendo un poco en cuenta las armas de Exploit, incluso un 5-4 también por economía. Por temas de una doble eco. Sí, o sea, al decir el 5-3 hablaba solo de esta ronda, pero evidentemente estoy contigo, Séniki. Y lo que puede llegar a pasar a raíz de esta ronda, ¿no? Lo que puede desencadenar el perder esta forzada, efectivamente, sería acercar bastante la partida a un 5-4. Y cuidado. Ojos él, ojos él. A partir de ahí pueden empezar a sumar bastantes rondas. Bien, Séniki. Aguantando desde rampa acá, sin problemas con Pizito. Aguantando amplía aún más la ventaja numérica de los suyos. O sea, que Marropa pegaba la bala a Miss, pero recibía mucho castigo por parte de Blobs. También salía Renato a la palestra. Y Carbón, que conseguía ahí, pues, darle un poquito de esperanza a su equipo. Porque se estaba complicando la ronda. Ojo, Renato, que ahora no puede ya con Custom. No se esperan ahí a otro jugador. Sí, porque Carbón se tira al duelo. Viene Custom pegando la atravesada. Acaba llevándose la kill. No puede hacer nada más. La tercera de GTZ Wills. Y como anticipaba Séniki, quizá la cuarta. Vamos a ver qué compra plantea aquí el equipo de Exploit. Pero entiendo que será algo por encima de Oscar. Qué guayito de Renato. Qué calidad. 5-3. Y es que tienen sí o sí la compra por encima de Oscar. Es que no están obligados, así que nada. Salvaba bien la ronda final de GTZ Wills. Sufría muchas bajas. Pero aún así, bueno, era ronda que suman en el marcador. 5-3. Y Custom ya de primeras contra Pécito. Buscando el duelo también contra el segundo jugador de medio. Bueno, de medio, perdón. De las escaleras, ¿no? Hacia... Sí, de velas. Venían yo creo que ahí buscando una agresiva. Intentando sorprender. Y Custom que ha controlado perfectamente esa zona del mapa. O sea, posible puñalada o rotación. Y bueno. Dejando la ronda bastante bien. Es verdad que todavía queda mucho tiempo. Pero con apenas unas pistolas tampoco creo que puedan hacer gran cosa. Y sinceramente... Esto va a ser el 5-4 como anticipaba Seniki. Vamos a ver si puede quitar un arma. Incluso rescatar o guardar algo de cara de la ronda anterior. Pero no creo. Los Shelds con esa doble muy seguro aquí. El jugador de Head of the Bulls. Que la verdad que hizo una gran temporada 5. A mí fue de los que más me sorprendió de este conjunto de Bulls. Hemos hablado mucho del día de hoy, Seniki. Pero ya te digo. A mí en la temporada quinta, Shelds me tenía ganadísimo. Shelds, hablábamos mucho de él. Hablábamos bastante de él. La quinta temporada fue uno de los protagonistas de este equipo de Bulls. Sin duda. Es verdad que siempre acapara mucha atención Custom. Como IG le queda más mata. O sea, no sé. En general, un equipo bastante completo. Pero ya te digo. A mí Shelds me parece un grandísimo jugador. Hay una cosa, desde luego, que es también llamativa. Que es el mero hecho de que... Bueno, tan solo creo que sufrieron un cambio, ¿no? Los de Head of the Bulls. Sí. Que era la entrada, ¿no? Por ABG, lo comentabas antes. Sí, sí. Y la mejoría del equipo, desde luego, que es notable. O sea, acaban de llegar a la fase de ganadores. También un grupo de ganadores. Tienen opciones bastante claras de colarse a las finales presenciales. Lo cual sería ya una mejora sustancial respecto a la temporada anterior. Porque, si no recuerdo mal, no llegaron. No, no, no. El año pasado estuvieron Offset y Exploit por parte de Portugal. Y estuvieron Exile y 13 Titans por parte de España. O sea que, efectivamente, como bien dices, Eniki no llegaron a la LAN. Lo que pasa es que, bueno, eso de que tienen opciones claras... Uf, es que este grupo con Offset, con Bozka, con los propios Exploit, es un grupo complicado. Y para mí, de hecho, son un poco las cenicientas, entre comillas, de este grupo, ¿no? Se supone que son el rival de Bid, vamos a decir. Pero yo no lo veo tan así, ¿eh? No lo veo tan claro. No, no, evidentemente, sí. Te he dicho que para mí este partido era un 60-40. O sea que, fíjate, tú, tampoco es una cosa aquí escandalosa, insisto. Pues... XTB es un gran equipo y, además, en este grupo con tantos portugueses, ellos se conocen muy bien. Y eso también lo pueden usar en su beneficio, ¿no? Vamos a ver a Renato, que se quiere colar por la espalda. Y el timing puede que le favorezca. Cuidadito, Renato, que la lía. Se lleva una kill. No puede ya con el segundo. La cadencia, esa ha notado muchísimo la cadencia. La mejor presidencial. Sí, sí, señor. Y al final lo que ha conseguido es mucha información para los suyos. Eso sí, haciendo bastante daño. Custom también con esa SG Bush que se quiere colar con la... Con la Gali, con la Gali, iba a decir yo, con la AUG. Pero pensaba que había un jugador en el humo. Ha tirado ahí la ráfaga. Xels estaba mucho más atrás. Y ojo, porque la ronda se queda en uno para dos. Con un uno muy tocado, pero aún así, Pizito, que viene por la retaguardia. Hostia, ¿sabes a quién me recuerda, Xels, con la foto esta que tiene puesta ahí? Cuéntame. A Kawonder. A Kawonder. Al bueno de Esteban. Sí, tío. Puede ser. Se da un aire, ¿no? Sí, sí. Te lo compro. Poquito, eh. Con las gafas. Pero me recuerda. No sé. Luego te fijas. Mira. Tiene ahí, ¿no? No demasiado, pero está ahí ahí. Está ahí ahí. Por los pelos. Y Musambani y Us. Por los pelos. Ya que nos ponemos. Hombre, y además son a los pelos, ¿no? Por eso. Ya puestos a pedir parecer razonales. Pues ojo, Bus. Ojo, Bus. Bus. Vaya balita era contra Carbón. Ganato que llegaban en apoyo. Consíguete la segunda contra Xels. Al final cae bien Miss con el refrag. Pero claro, se le complica sobremane a la ronda al conjunto de G7 Bulls con estas dos primeras bajas que conseguían los de Exploit. Bueno, ronda importantísima para Exploit, para intentar parar un poquito la sangría. Estaba consiguiendo demasiadas rondas Bulls del lado terror. Y además, económicamente, han invertido prácticamente todo lo que tenían. Por lo tanto, esta ronda número 11 no se la pueden permitir perderos desde Pizitu, que está aquí como Strongholder de la bomba de Bey. Ojo, porque tiene toda la pinta de que van para allá. Y efectivamente, Emp, que consigue una baja importantísima. Se queda totalmente desprovisto este bombsite. Y ya se ha colado hasta la cocción el equipo de Bulls Miss, que sigue haciendo un poquito de espalda. Sigue haciendo un poquito el hurqueo. Pero Blox, que se lo esperaba y lo acaba limpiando. Custom, que quiere avanzar, quiere jugar agresivo. De momento parece que se va a quedar en la zona de Pasorela. Y el retake de 3 para 2 es ventaja numérica para Exploit, pero la situación es muy complicada. Se la ha jugado con el chorrito. Se lleva el primero, 2 para 2. 2 para 2 se lo quieren comer. Van a jugar abiertos encima. No, que se lleva a Custom. Y ahora que queda esta mejorea, es Emp. Emp, que consigue la baja sobre el Nop. Y al final, ronda para GTZ Bulls. Vaya rondón que se acaba de marcar el señor Emp. El bueno de Francisco, que consigue esas 3 kills. La primera, seguramente la más importante de ellas, porque es la que abre el bombsite. Y luego, fíjate, el post plant. Con total seguridad. Es verdad que es un ángulo que está muy roto con la SG ahí. Y la verdad que lo aprovecha a las mil maravillas. Elige el de Bulls para sumar la quinta. Decíamos que había invertido toda su economía Exploit en la ronda 11. La han perdido. Ahora toca eco. Y cuidado porque se puede meter en un jardín. El posicionamiento era muy bueno de Bush para llevarse la kill sobre carbón. Nop, que también acaba con el señor Misk. Pero aún así, precisamente, Nop y Bush acaban muriendo ambos a manos de Emp. Pues 3 para 3. Es verdad que hay una superioridad muy clara a nivel armamentístico para GTZ Bulls. Pero claro, aún así, se les puede complicar la ronda sin ningún tipo de problema. Emp, al final, que se quedó bien alto. Está porque las pilas Emp. Decíamos que también podía haber sido uno de los jugadores a seguir. De las últimas rondas, ¿no? Es que es muy bueno. Bueno, aparte, el año pasado ya tuvo partidos buenos, pero era un poco más intermitente. En esta quinta temporada, Emp se está paseando. Pero ¿no te da la sensación de que de una temporada a otra, muchos jugadores ya han empezado a sentarse, por así decirlo, conforme estaban jugando? O sea, les estás viendo ahora que son como mucho más… Constantes. Constantes, sí. Más regulares, quizás, ¿no? A la hora de jugar, sabes perfectamente quiénes van a ser los que despunten y lo aparecen, ¿no? O sea, no sé. Está como mucho más claro en ese sentido. Puede ser, puede ser. Al final… O están más estructurados los equipos también, que puede ser. Hombre, sí. Van cogiendo, van cogiendo callos, van cogiendo experiencia. El tiempo siempre ayuda en ese sentido. Y además, lo que tú comentabas antes, Niki, que los equipos portugueses no han hecho muchos cambios y eso quieras que no, pues hace que salgan muy fortalecidos. Bien Bulls, ¿eh? De momento funcionando bastante bien el pick. Tampoco me atrevo a hacer ningún pronóstico porque me he preguntado antes por cuántas rondas y es que no tengo ni idea de cuántas debe meter el equipo defensor ni el equipo atacante. Pero la realidad es que ya han conseguido el empate, que no está nada mal y… Al final veremos un 8-7. Pues oye, al final el 8-7 puede ser un resultado casi bueno para ambos bandos porque quedaría muy abierto y a ver quién está más enchufado de carga a la segunda mitad. Pero bueno, de momento 6-6 vuelve a comprar el equipo de exploit, vuelven a gastarse prácticamente toda su banca, vuelven a meterse en una situación problemática, preocupante porque de perderla, ahora sí, Bull se pondría por delante. Y ojo, Shills, que buena apertura del bombsite de B. También se lleva, ¿no? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bush ahora que consigue una baja sobre Custom, ahora es un 3 para 4. Mira cómo lo están esquivando, solamente agachándose, lo niegan finalmente con ese humo, que es la utilidad de mí. 3 para 4 yo personalmente me iría a guardar porque se te está complicando el vértigo demasiado en este momento. Pues la verdad que sí, tiene toda la pinta de que… complicado ya está. Lo que pasa es que ya te digo, tampoco me aventuro yo a hacer muchos pronósticos aquí, Seniki, porque puede ocurrir absolutamente todo. Pero es verdad, por mucho que el mapa sea CT, TR o lo que sea, que estamos viendo una tendencia clara, ¿no? Rondas bastante seguidas por parte de gente de ZBulls, estamos viendo una racha muy positiva para ellos y en cambio bastante negativa para exploit. Solo lo han conseguido una de las últimas 8 rondas, ¿eh? Pues es cierto, sí, un parcial bastante favorable para Bulls. La entrada de Shells en P, ha sido un escándalo, vaya dos balas ha pegado el tío. Se ha quedado muy a gusto. Y fíjate las SSG, copando SSG casi para gente de Tabulls 4 ya. Normal, normal, si es que hay que aprovecharla. Y… no sé, yo… lo comentábamos el otro día en ProAleague, ¿no? Por ejemplo, el primer día de grupos en el Hellraiser's Navi, que Hellraiser's no compraba todas las SSG que deberían y al final acabaron pagando caro, ¿no? O sea que… si hay algo roto, hay que aprovecharlo hasta que no se ha nerfeado. Oye, bienvenido sea. Mientras tanto, Bloods, que se acaba una kill importantísima hora para abrir la batalla en esta 14ª ronda. Tiene que rascar estas dos exploit como sea. Para irse con esa ventaja, aunque sea por la mínima el descanso. Pues a ver… a ver, a ver qué pueden hacer los de exploit en la defensa. Tiene ya ganada toda la zona de medio GTZ Tabulls en… perdón, totalmente colado. Esperando quizás a ese avance, búsqueda de información de exploit. Va a buscar el duelo con… entiendo con Bush. No, con Genato, perdón. Sí, bueno. Alguien va a tener que hacer presión en algunas dos bombas para forzar alguna rotación y que ahí ya pueda aprovecharlo EMP. Porque de momento no debería moverse nadie en principio por parte de exploit. Pues mira, al final ese duelo que decía es que tenía con Genato y lo acaba ganando el jugador de exploit. Aumentan, amplían aún más y cabeza superior numérica. Y están corriendo ya los dos para la polla. Y Genato que tiene un humo… vamos a ver qué ocurre, porque aquí se puede liar Bush, que tiene controlado más o menos el píxel de rampa. Se quiere reposicionar para no ser muy castigado tampoco por la utilidad. Uh, cuidadito, eh. Cuidadito, que yo lo veo bastante complicado. Busca fallada, primera de las balas. Busca la siguiente, no impacta. Carbón, al final consigue la baja. Genato, que hace y se lleva dando a Miss como también a Castom. Es una doble baja, cae self y será ronda. Para exploit 7-7, lo he dicho. Al final, 8-7 en el marcador. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, 8-7 va a ser. Como tú decías, Eniki, no queda más remedio una vez que hemos llevado este empate a 7. Pero vamos a ver quién sería el gato al agua, entre comillas. Porque al final, si una primera mitad muy apurada, muy apretada, le vendría bien a exploit poder sumar esa octava ronda por contrarrestar un poco esa última inercia, ese último parcial, como tú decías, Eniki, que obtenía GTZ Bulls. Pero va a ser complicado. En la ronda anterior la han ganado porque al final, Genato ha estado a nivel individual esplendido, ha estado pletórico. O sea, a cabeza triple kill que le daba muchas alas a su equipo. Y van a necesitar otra gran individualidad los chicos de exploit en esta decimoquinta y última ronda de la primera mitad. Titú haciendo la buena de strongholder aquí en el bombsite de B, donde parece que plantea a Execute el equipo de Bulls. A ver, Picitú si hace fuerte o qué. Self que entra rápidamente. Lo van a limpiar. Bien Picitú con esa baja, con la M4. No queda compañía, consigue una más. Al final es Carbón quien se lleva sin querer a su compañero en ese fry para acabar con Picitú. Se quedan dos convidados por parte de GTZ Bulls. Bulls que está esperando el pixel. Se ha agresivo. Vaya balita de Bulls. Busca la siguiente y se la pega. Doble baja y ronda para exploit. Buah, tremenda forma de cerrar la primera mitad. Esa doble kill de Bulls ha sido escandalosa. Buena defensa por parte de Picitú. Comprando mucho tiempo para que llegaran sus compañeros. Estamos viendo repetidas algunas de las acciones de la primera mitad con un claro protagonista en la primera ronda. El señor Noob que ha estado muy, muy enchufado. Luego es verdad que se va desdibujando poco a poco también con su equipo. Y a medida que va metiendo rondas el equipo de Bulls. Pues exploit va perdiendo folle. Y al final, pues bueno, al menos han aparecido para rescatar esas dos últimas rondas. Una vez que se haya puesto por delante Bulls, rápido han puesto el empate. Y finalmente, pues si consiguen esa decimoquinta de última ronda, aparece al descanso con la mínima. Decíamos en Iki que se iba a dar el resultado de 8-7. Y al final yo creo que es lo más abierto, dadas las circunstancias. Sin saber muy bien cómo tratar este vértigo actual. Pues al final el 8-7 yo creo que es bastante justo. Ambos han hecho, digamos, han tenido momentos muy, muy buenos. Y a ver la segunda mitad. A ver si Bulls, que al final son los que han picado el mapa, nos demuestran que realmente es un mapa CT. Y que pueden exprimirle aquí todo su jugo. O si exploit el lado de la otra también en planta cara, siguen dando balas. Y tenemos pues un final de mapa de infarto, ¿no? Hombre, yo creo que va a ser un mapa apretado viendo un poco lo que ha ocurrido en la primera parte. Sí, porque ha habido mucho intercambio. Salvo que la defensa del GTT Bulls o el ataque de exploit, uno de los dos, sea brutal. Dudo mucho que veamos aquí. Sí, que desequilibre demasiado. Claro, yo creo que la verdad… Hablando de desequilibrar, Renato que lo está haciendo y de qué manera. O sea, probablemente el máximo protagonista de este mapa de vértigo, o vértigo y como le gustan a nuestros vecinos portugueses decirle. Y de momento con esas dos kills se ha hecho una Osepe. Es verdad que está muy tocado, pero la tarea que tiene aquí Shels de hacer retic en uno para tres la veo casi, casi insalvable. Bueno, se la va a jugar parece a sacar al menos alguna que otra baja. Hombre, yo creo que está obligado, ¿no? La ronda de pipas… Guardar en ronda de pipas es muy raro, salvo que hayas consumido… Por el Kevlar. Ya, pero salvo que hayas consumido prácticamente todo el tiempo. Y que como tú dices, pues a lo mejor ya es conservar Kevlar y Kit. Es raro verlo, ¿no? Bueno, al final Blood va a ser quien le pegue esa balita, ese headshot. Para que Exploit sume la novena. Y ojo, porque de momento a GZ Bulls se le complica su propio mapa. ¿Se puede ir con esto, Exploit? Tras 10, 11 rondas vamos a ver la respuesta de Bulls. Si deciden forzar, que parece a priori que es lo que van a hacer, Seliki. Pues forzadita, Carbón que jugará con MP9. Y el resto, Digles. En mano, Misk que guarda también esos 1000$ para el AWP, entiendo. Como debe ser, vaya. Como buen AWP, ¿no? Como buen AWP. Y a ver cómo lo juegan, ¿eh? Porque es que es prácticamente un stack en el punto de A. Y es donde precisamente va a intentar atacar Exploit. Pues a ver, Renato, que está muy, muy enchufado en este vértigo. Además, con esa SG. ¡Uy! Va a hacer mucho daño, castigaba bastante a Misk ahí, pero al final, tanqueaban gran parte del daño en los barriles, los bidones de agua estos que hay aquí. Que los han movido un poquito. Sí, sí, está un poco cambiado. Pero bueno, las kills que siguen fluyendo en favor de Exploit. Shells que se queda muy tocado. Acaba asomando. Se lo lleva Renato. Que firma esa doble kill. Baja hasta bien para Picitu, para Bloods y compañía. Llega a dobles dígitos Exploit. Son 10 rondas. La forzada que no surte efecto. No termina de salirle bien al equipo de GZ Bulls. Tocará hacer ahora a Echo comprar por encima de 2K o similar. Se puede ir Exploit hasta las 11 en Iki. Y es verdad que queda mucho mapa. Es verdad que tenemos que ver todavía la defensa con armas de GZ Bulls. Pero cuidadito, eh. Cuidadito que es el pick de los toros. Y de momento, aquí manda Exploit. Vamos a ver, vamos a ver. Porque por ahora, fíjate, se acaba de quemar ahí un poquito Miss y bueno, acaban muriendo ahora. La contrabús, carbón. ¡Gola doble! ¡Ojo a la peor 50, eh! ¡Oh, y Picitu que se jugaba ya a tirar el spray, perdón, con esa Galil, creo que era. No sé si era Picitu o Bus, el de la Galil. Es que no. Eran las kills que siguen llegando. No, que ha detectado el último jugador. Se la va a llevar Bloods. Tío, que era la pila siglo Bloods para matar al de sacos, eh. Y menos mal, eh. Y menos mal, porque no veas cómo se estaba complicando esa deco por parte... Quiero ver la segunda, esta, esta, esta. Ah, vale, tenía bastante visión. Sí, sí, sí. Digo, si estaba detrás de sacos, que ahora es la impresión que me ha dado, ¿no? Al verte de la cámara del compañero, creo que era Noob, ¿no? Sí, era Noob, efectivamente, el que venía por la parte superior. Bueno, pues al final, un décima ronda, que como anticipábamos, sube el marcador de exploit, con más problemas de los que podíamos anticipar en un principio, porque han estado muy acertados con las pipas los chicos de Pulse. Y ahora sí, compra completa de GTZ. Vamos a ver si la pueden aprovechar. De momento, 11-7. Tiene que reaccionar el equipo de EMP, porque recordemos, este es su pick y tienen que salvarlo como sea. Ahí las atravesaba, ya buscándolas con ASG, gastando algunas que otras balas para tener algo de impacto de primera. Genato, que se lleva carbón. Y Genato, que se queda a uno de vida, eh, tras esa acción. Sí, Genato, que está sufriendo bastante daño en casi todas las rondas, pero bueno, al final también es un poco por el corte tan agresivo que tiene el propio jugador. Viene ahí Custom manteniendo y controlando perfectamente ese spray de M4-4 para acabar con Picitu. Poner un poquito de calma en esta ronda. Tremendo. Custom acaba también con Bush. Explotando ese ángulo, que parece por ahora bastante rotos en Iki. Entonces ahí ya es parte del trabajo de GTZ Bulls de preparación del mapa. Pues simplemente que Custom es que es muy bueno. Y enemigo que asoma, enemigo que se cae. Un poco de todo igual, eh. Un poco de todo. Ojo con Miss, ojo con Miss, ojo con Miss. Que tiene la balita. ¡Ah! Se la pega. Qué bueno el ángulo por parte de Miss. La segunda que no impactaba. Al final es Emkin. Se lleva a No-Pig. Genato a uno de vida. Sigue todavía por la zona de rampa. Quiere limpiarlo con la cegadora. Al final muere contra Custom. Ronda para GTZ Bulls. Pues ahí está. Tenían que reaccionar. Tenían que empezar a meter rondas. Lo decíamos. Es su mapa. Es su pick. Tienen que demostrar y justificar la elección. Y era muy, muy importante después de haber perdido pistolas en la segunda mitad. Que la primera compra llegara a buen puerto. Así ha sido. Han conseguido además salvarla creo que con hasta cuatro integrantes vivos. Lo cual es magnífico. Para los intereses de GTZ Bulls. Su economía que progresa. Y Emkin se la jugaba. Ahora se iba por la zona de B. Buscando esas escaleras. Esa rampa. Llegaba el Moli. Para que no le rushearan. Y ahora ni corto ni prezoso. Empezó a pushear. Cuidadito con ese movimiento. Porque puede dar mucha info. Pues efectivamente. Carbone. Espérate que lo pueden limpiar fácil. La varita de la diga. Lo acaba de ver. Ahí está. Castigando ahora a Genato. Genato. Genato que ahora recibe el daño de Em. Justo por la zona de Rotten. Ese bush que hacían. Con su compañero. Con Shelf. Y la entrada hacia B. Que se puede complicar. Pero con las diga. Todo puede ocurrir. Ahí están. La varita que quieren soltar. Uy. Que viene. Pues el que lo hace muy bien. Es realmente Blob. Y también Bush. Aplatar. Aplatar. Tres para tres. Han recuperado dos armas. Cuidado. Porque hay AK en manos de Knope. Hay M4 a 4 en manos de Blob. Y encima Knope lleva. Qué blaricasco. El de en medio. El de en medio. Es Knope. Ah bueno. Han quitado también la puerta. Pues mira. Llega por la retaguardia. Efectivamente. Ya no está Squeaky. Yo pensaba que sí. Squeaky lo han quitado. Pues anda. Que estamos apañados. Y bueno. Pues mira. Vamos aprendiendo poco a poco sobre la marcha. Blob. Es que no termina de conseguir la kill sobre Custom. Se queda muy tocado. Un así. Control de AC4 es para Bush. Llega Knope desde el huequecito. Desde el conector. A ver si acaba llegando del todo. Knope. Consigue la primera. También la segunda. Y al final se la va a llevar. Lo decía Senik y la Lía Exploit. Lo acaban haciendo perfectamente. Suma la duodécima. Y ahora cuidado. Porque el reverso económico que va a golpear de lleno al equipo de Bulls. Aquí estamos viviendo el busteito de calidad por parte de GTC de Bulls. Sacando esa primera kill. Pero fíjate Senik. Hay pausa. Y es que yo creo que no saben cómo va a afrontar esta compra. Porque hay tres jugadores con 4K. Que sí que podrían comprar medianamente bien. Pero si no recuerdo mal eran Carbon y Misk. O Custom y Misk. Perdón. Los que estaban en torno a 3K. No podrían sacar una compra bastante competente. Ahí lo estamos viendo. No, pues no eran Misk. Eran Carbon y Custom. Los que tienen 3.000, 3.200. Pues al final van a forzar. Uf. Madre mía. Se meten aquí en un jardín. Senik y como pierdan esta ronda. Se va a explotar hasta las 14. Y no te quiero ni contar lo que les queda de mapa. Esto sería la verdad que muy complicado de darle la vuelta. Lo decíamos antes. Que realmente el único patrón que habría sido un poco cambiante para lo que hemos visto de Vértigo. En el sentido de la parte concreta. La segunda parte. Era que uno de los dos equipos se llevara toda la ronda con práctica consecutiva. El play por la hora está haciendo muy bien. Y puede que de ahí sacamos al final un mapa desbalanceado en ese sentido. Sí, es verdad que han salvado la primera compra a los chicos de Bulls. Pero rápidamente han caído. Y como tú dices. Como consigan mantener esa inercia. Mantener ese nivel. El mantener esa presión económica a Bulls le va a ser difícil de salvar el mapa. Ya te digo que para mí es un poco la consecuencia del cambio de mapa. De ronda, perdón. De bando. La utilidad por parte de Spock empieza a caer en el punto de A. Es buena la utilidad. Y cuidado porque de momento aguanta bien Kaston con la M. Pero saca la primera de las bajas. No puede con la segunda. Estoy viendo Misk. Pero tremendo. Carbón y también Misk. Carbón con la encendida. Misk con la M4 a 4. Y tiene que andar rápido. Picitu ahora que se queda justo prácticamente en el side. Esperando a que se disipe el humo para sacar esa baja sobre el jugador que se va a quedar. Por la zona alta al final. Al final, perdón. Picitu que va a poder recuperar el T4. Y plantarlo. Pues se la va a saltar. Se va a saltar el humo. Carbón. La flash era tremenda. Puede limpiar perfectamente a Renato. Pero todavía aguanta Picitu. Dos para uno. Ventaja para Bulls. Tiene que jugar el retake. En parejas. En Pichels. En la zona buena. Ojo. Porque va a pasar. Saben ya dónde está Picitu. Tiene localizado. Va a ser ronda para GT. Desde a Bulls. El final de la ronda. Que al final. Valga redundancia. Se le... Se le... Revolvía un poquito, ¿no? A Exploit. Y Bulls que resuelve muy bien para meter la novena. Sí, señor. Decíamos que esta ronda era fundamental. Va a entrar porque si no se escapaba prácticamente el mapa. Es verdad que solo sobrevivien dos integrantes. Y que Exploit ha conseguido el plant. Lo que les va a permitir seguir metiéndose en depresión económica. De hecho, fíjate que van incluso a forzar. No. Compran por encima de 2K. Lo que pasa es que Noopi va bastante sobrado de pasta. Y va a tirar de giro a AK. Cuidado con este chico, ¿eh? Que está siendo de los mejorcitos de Exploit. Ya le avisábamos que estaba muy, muy en forma. Había hecho una gran quita temporada. También esta sexta. Y ojo porque puede hacer bastante pupa. Aún así, Bulls que tiene ventaja en esta ronda. Aparte con ventaja en cuanto a Firepower, en cuanto a las armas, en cuanto a la economía. Para poner esos dobles dígitos ya en el marcador. Acercarse un poquito más a Exploit. Y pues, como anticipamos, Nick. Tienen un final de mapa frenético. Igualadísimo, caótico, alocado, como nos gusta. Bueno, de momento... Bulls que lo está haciendo muy bien. O sea, posiciones estáticas, replegados. No tienen que salir a buscar información, ni mucho menos. Que vengan los de Exploit a intentar plantar. A sacar bajas. De momento no ocurre. No, que ya lo comentaba el señor jugador. Quizás más activo por parte de Exploit. En este vértigo. A ver, miss el duelo. ¡Se lo lleva! ¡No con la doble! Voy a segundo. Espera, vaya, cómo lo mantenía para llevarse a Custom. Carbón, que hace el refrag. Y intenta colarse. Carbón con uno, con dos. Al final se queda Bush solo. La atravesada que impactaba en última instancia. Por parte de... Contra el último jugador de Exploit. Es un dos para uno. Situación de Clutch. Bush, que hace la de Espíritu. Pero esta vez ya, con el ángulo ganado, se la pega Self. Y la ronda que sube al marcador de GTZ Bulls. Eso sí, tras haber hecho mucho daño. Exploit en esta ronda. Que se han llevado a tres jugadores por delante. Y encima se acaban también el plante. Sí, la verdad que por fortuna para GTZ Bulls. Carbón estaba muy bien posicionado. Y no había rotado antes de tiempo. Después de la doble de Noob. Porque si se llega a ir Carbón. Hubiera desequilibrado por completo la ronda. Y se hubieran colado a plantar. Bueno, al final se han colado a plantar. Pero no se hubieran colado de forma limpia. Y no hubiera conseguido esa doble. Que al final le daba muchas opciones a Bulls a disputar la ronda. Pero bueno, como tú decías, aún así. Buena ronda de Exploit. Buena ronda de Noob. A título individual con esa girohaca haciendo mucho daño. Y sobre todo metiendo mucha presión económica. Ellos consiguen el plan de nuevo. Quitan tres armas. Situación complicada de GTZ Bulls. Solo tiene algo de banco. El resto están bastante pelados. Gaston con 1.500 dólares. No es ni mucho menos una buena noticia. Y ojo, ¿eh? Ojo. Porque esta vuelve a ser otra de esas dos rondas que valen doble. Sneaky. Te voy a decir una cosa que a mí personalmente no me gusta nada. Que es ver nada más que dos SG por parte de Exploit. O sea, es un arma que además en este mapa, así como por ejemplo en el Trin también, creo que están rotas las SG. En todos en general, ¿no? Pero en mapas como estos que son muy de buscar el ángulo concreto. De buscar siempre ese pixel. La verdad que me parece curiosa la compra. Es llamativo. Estoy contigo. No debería ser así en el meta actual. La verdad que lo lógico sería a lo mejor un AK, 3 SG y una VP o algo así. Sí. Pero bueno. O 4 SG y un AK. O sea, también. Sí, sí. A ver, incluso en este mapa pues a lo mejor 4 SG y un AK, 3 y 2. Es que también depende. Porque hay jugadores que también por fills tampoco puedes obligar al jugador a jugar más 0. Ya, pero el meta te obliga prácticamente a jugar con SG. Sí, pero luego hay muchos jugadores que están con lo de siempre, ¿no? De cuánto, hasta cuándo va a estar así la SG y si realmente me merece la pena practicarla o entrenarla para que luego... Hombre, pero aunque dure dos meses, ¿qué te cuesta entrenarla si está rota? O sea, es que al final es una cosa que va a ser y muy bien, fíjate. El que mismo acaba de hacer Carbón con la M4-A4 para sacar la doble baja. Shell también hace lo propio con su M4 para conseguir tanto la baja de boost como la de espíritu. Y ahora Bloz que se lleva a Shell. Buscaba el plante. Lo tiene cuanto menos complicado. Le está también ganando espalda. Si no me equivoco, perdón, creo que es custom. Y al final se la pega Miss. Miss 11-12. Partido que se rompe por completo. Se va a igualar el marcador en breve. Perdón. Sí, pues siento la pinta de que se va a llevar la ronda... Perdón, la ronda, el empate. Gente de Tabush, como decías, porque ahora sí que lo han conseguido plantar. Tienen ese reverso económico los chicos de Exploit. Y poco a poco la sensación que está dando gente de Tabush es de dominio, ¿no? De empezar a encontrarse cómodos. De empezar a meter rondas ya de forma más consecutiva. De estar tranquilitos en la OCT, ¿no? ¡Madre las piñas! Pizzitú que se lleva a Shell. Y el trabajo con utilidad que ha sido tremendo, ¿eh? El de Bulls. Sí, la verdad que Pizzitú y Noop se han quedado muy tocados. Pero al fin y al cabo los que se han llevado la ventaja en América son los chicos de Exploit, ¿eh? Sí, pero ya tienen dos jugadores que con poco que hagan realmente los pueden limpiar fácil. A ver la entrada para B, EMP que consigue 1, 2, 3 con el Spray y ha sido un 4K. No, Ace, de hecho. Ace para EMP. No está mal la ronda, ¿eh? No está mal la ronda para el IGL de gente de Tabush. Anticipaba a Sennig y que podía llegar el empate y que forma tan contundente, ¿no? Y las SGs ahí están. Sí, no, desde luego. Es que desde el ZT encima... Que también hay gente que dice que tampoco compra tantas SGs por eso, para no dárselas a los ZTs. Eso me parece una buena excusa, tengo que decirlo. Me parece que está... O sea, se puede llegar a justificar, pero la realidad es... Pero en realidad eso es una mentalidad, entre comillas, perdoname la impresión. Eso es de perdedor. Claro. Que ya das por sentado que no, es que me voy a perder y me van a quitar el arma. Bueno, a lo mejor puede ganar la ronda tú de forma... A ver. Yo estoy con la gente que opina eso, estoy de acuerdo en que el ZT con un SG está ya roto del todo. Pero bueno, aún así, aún así también yo creo que te la tienes que jugar, vaya. Shell, que se lleva apicito ahora. Shell con la doble, con Taganatos. Es que está jugando realmente bien, yo lo decía Xenium. Se quedan dos comidas de exploit. A juzgar por lo que está poniendo a su última ronda, Xeniki empieza a decantarse bastante el mapa. Aunque Blood está dando muchísima guerra, triple kill para él. Ojo, eh. Pues eh... El ace de M a... Bueno, pues no. Iba a decir de ace a ace y tiro porque me toca, pero no. De IGL a IGL, ¿no? Era mucho, era demasiado pedir. Aún así, insisto, ha sacado petróleo, eh. Conseguir el plan, la doble kill, perdón, la triple kill. Sinceramente está tirando el carry y manteniendo a flote a su equipo, eh. Yo creo que si no llega a ser por el propio Bloods y por M, perdón, y por Knope. Eh... Fíjate ahí lo estamos viendo, ¿no? Son los dos con más ADR, por supuesto, por número de kills. Hemos visto buenas rondas también de Renato. Sabíamos que no iba a ser un buen mapa para Bush porque seguramente no lo tenga practicado y para uno no, pero es muy difícil. Y algún detalle de calidad de PC2 también lo hemos visto, pero tampoco es que esté el Dr. Barroso especialmente cómodo en este ambiente, en este mapa de vértigo. Que, como decíamos en IGL, cada vez está más cerca de cerrar el equipo de GTZ Wills, cada vez está más cerca de ese 1-0. Sabíamos que podían sorprender con el vértigo, que Exploit quizá no tuviera tan trabajado y menos esta nueva versión. Y de momento GTZ Wills, que parece que está saliendo de seco la suya, evidentemente todavía queda mucho mapa. Sabemos que lo más complicado muchas veces en Counter Strike es precisamente cerrar los mapas. Cuando te acercas a esa fatídica de ronda 16, que parece que cada ronda cuesta mucho más que la anterior, que cuesta un triunfo. Y además un equipo tan correoso como Exploit que seguramente va a dar guerra hasta el final. Mis, que es la jugada agresiva aquí en rampa, pero ha visto un humo y su utilidad y tampoco se quiere tirar del todo. No se la quiere jugar en exceso. Sabe de la importancia de esta ronda porque prácticamente les puede dar casi casi alas para cerrar el mapa. Viene MP en esa acción contra Genato. Es importante, el mero hecho de que ahora GTZ Wills viene de remontar, viene de ponerse de nuevo por delante. Sí, la inercia, el momentum les favorece claramente. Cuando te decía, lo que estábamos hablando también tú y yo antes de empezar el mapa, cuando te hicieron el tema de mapa default, me refería a este rollo muy parecido al de las dos. Me quería referir. No a un mapa, claro, luego me ha explicado Señor, que realmente default es que lo juega todo el mundo, ¿no? Normalmente. Sí, digamos que es un mapa muy común o muy frecuente. Porque a lo mejor ahora mismo el nuevo Inferno no es tan plano o tan sencillo como era antes. No es porque… Pero no deja de ser de FAO, claro, por eso. Claro, la utilidad es importante. O en Mirase es un mapa default porque se juega mucho. Claro, claro. La utilidad también es importante. Sí, ahí me he equivocado yo con el concepto, perdón. Y aquí en este mapa de vértigo también es importante de utilidad. Sobre todo en el bonsai de A, lo que es más si cabe que en el de B. Y ojo porque la entrada de Pistoon puede ser buena, puede hacer mucho daño. Saca un aquí del doctor y cuidado porque puede agarrar la espalda. Lo hace perfectamente. Noop. Y ojo que la bomba plantada, 3 para 2. Toda la ventaja para explotar. Y lo mismo todavía tenemos mapa, ¿eh? Porque económicamente… Vamos a ver qué hace Bulls. Fíjate que ahora la entrada al punto de A… Para guardar, para guardar. Claro, lo tienen que guardar directamente. Muy bien. Y te iba a explicar justamente esto. Que ahora la entrada al punto de B, perdón. Para hacer el retake siendo CT, es muy complicada. Tienes prácticamente 2-3 zonas máximo. Porque si me pongo a pensar, tienes la zona de escalera, la zona del spawn CT. Y el ángulo de roto, si quieres, desde en medio que te hagan saltar de sacos. Hasta ahí bien. Antes con Squiggy tenías como una cuarta zona en la que podías un poco sorprender quizás, ¿no? Para llevarte alguna que otra baja y tal. Pero claro, ahora mismo hacer un retake en el punto de B o en el punto de A incluso si me apuras. Se me antoja complicado, sinceramente. O sea, lo veo difícil hacer el retake ahora mismo en vértigo. Sí, las rotaciones son más largas. Claro. Y como que hacen como un poco cuello de botella. O sea, como que es más fácil de proteger también para el Terro, ¿no? En el postplan. Sí, pero eso siempre se aplica a ambos bandos. Porque al final, para el Terro es más fácil de proteger el postplan. Pero para el CT también es más fácil proteger. Pero me refería con los cambios que han hecho directamente, con los cambios respecto al look anterior. Al look al vértigo anterior. Han quitado zonas tanto de entrada como de salida, por así decirlo, ¿no? En todos los sites. De manera que lo hacen un poquito como… Si no sé si es más sencillo o más evidente el tema de esas situaciones, ¿no? Tanto de entrada del Terro como de retake del CT. Pero bueno, ronda para Floyd. Nos comentan que es pausa de Bulls. Y es que yo creo que le han visto un poco también las orejas al lobo. O a lo mejor han visto alguna fisura en la defensa. Algún cambio, planteamiento táctico distinto que quieren hacer para encarar la recta final de este mapa. Y es que se ha apretado tanto el partido que Bulls no se puede permitir el lujo de perder muchas más rondas. Porque en cuanto a dollars, en cuanto a billets, en cuanto a money. No es que anden precisamente tampoco tirando cohetes. Han gastado muchísimo en comprar para esta vigésima séptima ronda. Y esta es, lo dicho, Seniki. La que puede ser la que marque el partido. Porque lo iba a ser la anterior, pero al final guardaron dos armas. Por lo tanto, han podido aquí rescatar una compra. Y ojo porque de momento empieza golpeando Floyd en esta ronda 27. Y es la primera baja para Renato, que acaba con carbón. Vamos a ver cómo evoluciona. Todavía minuto 20. Shells estrafeando, buscando información. Nadie aparece por la rampa de B. A ver cómo continúa esto. No sé si... O sea, yo por lo menos no veo... ¿No ves, Seniki? No veo. Yo tampoco. ¿No ves? Pues hemos dejado de ver, pero bueno. Por ruido sí que se que han tirado un bolo y cosas, pero no, obviamente... Gastamos por sonidos, Seniki. ¿Sí? Esto es complicado, ¿eh? Estamos ciegos ahora mismo, no vemos nada. Eso es un AK. Eso es un M4-4. AK. Más AK. Y la bomba que está pitando. Ay, Dios mío. ¿Qué pasará? Y claro, si este exploit... Bromas aparte, chicos. Os pedimos disculpas porque realmente ahora mismo Seniki y yo no tenemos señal para poder... Es que nos estamos moviendo la práctica directamente. O sea, aquí, efectivamente. O sea, que... Eh... Entendemos... O sea, aquí Seniki y yo tenemos también la pregunta de... Sí, sí. ¿Lo estáis viendo? Vosotros sí. Nos confirman de que la gente en el stream por lo menos está viendo. Así que bueno. Os ahorráis nuestra turra. Ahora sí, ahora tenemos... Ahora sí. Hemos recuperado ya la señal. Y bueno, estaba Pizitu entiendo que buscando armas... Sí, evidentemente. Pero bueno. Por lo menos la gente ha podido ver la ronda. Así que nosotros, pues, haciendo un poco el tonto, os pedimos disculpas de nuevo. Simplemente, pues eso. No podíamos ver la ronda por motivos técnicos. Pero ya estamos de vuelta. Y ojo, eh. Pizitu que ha conseguido aquí un par de entries muy buenas. Luego se iba también a buscar armas para que gente de Zabuils no guardara nada. Sabedores de la economía reticente. O más bien, eh... No sé, un poco... ¿Negativa? Sí, a contrapié. No sé cómo vamos a expresarlo, Seriki. Pero sí, vamos a quedarnos en negativa. Los problemas económicos, sin más. Y... ¿Y 14-13? Recesiva, era lo que quería decir. Recesiva. No me salía. Eso sí que está bien. 14-13 con muchas opciones de 15-13 para tener dos puntos de mapa exploit de este vértigo. Si no, muy probablemente, nos iremos a un 16-14 favorable para Pulsione. Eso que mete esta ronda, que lo veo bastante complicado. O si no, un over time, incluso. A ver qué ocurre, porque estoy contigo. Todavía está abierto el mapa, eh, yo creo. Sí, pero esta ronda... Fíjate que no llevan ni qué hablar, eh. La economía de Bulls en la papel. Aún así, Custom siendo absoluto protagonista. Utilizando de nuevo este ángulo que tantas frags le ha regalado, entre comillas, en lo que va de mapa. Ahora con la SG, que todavía tiene aún más ventaja. Lo hizo en ocasiones anteriores con el M4-4. Que Renato sigue pegando balas. Allí estoy siniestro. Custom, que ahora consigue acabar con el bomb carrier, más que planter, porque no estaba plantando nadie. Pero esa doble que puede significar la ronda, parece Blood, pero lo sigue eliminando. Custom, se va a hacer la ronda. 4-x para él. El quinto que abre la... Se le mete la tira y se va a hacer el ace, absoluto y total héroe del equipo, de la ronda, del partido. Cuando peor lo tenía Bulls, cuando parecía que estaba prácticamente sentenciado el vértigo, llega Custom. La única arma con la que contaba gente de Bulls y se marca un terrible ace. Vaya jugador, vaya ronda, vaya partido, Senigui. Te lo he dicho, que podían meterla y al final llega esa ronda para gente de Bulls. Se explota ahora, que tiene que pedir la pausa, plantear de nuevo un poco qué va a ocurrir en esta ronda. Pero, de nuevo, el 16-14 está ahí. Si me apuras, podemos ver llegar incluso al overtime. Más que nada porque si la mete Exploit y luego, con la forzada, la mete Bulls, que también puede ocurrir. O sea, ahora mismo está el mapa a ver qué pasa en esta ronda o en la siguiente. Forzada y no tan forzada, porque si te fijas, aún perdiendo esta ronda... 2-300-400... Sí, menos Miss. Menos Miss, no sería casi forzada. Yo te diría que sería casi compra, porque se van Carbón, Chelsea y en para los 4K. Custom podría dropear a Miss. Yo creo que será una compra bastante decente. O sea, sería forzada porque no es una compra de lujo y de utilidad absoluta. Pero veo mejor a gente de Z Bulls para lo que quede. Fíjate lo que te digo. Porque en esta ronda Exploit va con lo opuesto y de perderla, me parece a mí que en la 30... Nada de nada. Vamos a ver qué ocurre. Pero el partido en un puño. Qué bonito final. Vaya ronda que se ha marcado Custom, que puede significar un antes y un después. Pues que coja también Bulls la delantera sería magnífico. Pero es lo que hablábamos antes. El tema de las probabilidades que se supone que están en contra de Bulls. De saber que, bueno, en principio Exploit también es ese candidato para llegar y jugar contra Offset en esa parte de ganadores del grupo. Pero por ahora, ojo, que Bulls tiene una ronda importantísima. Con buena... Fíjate que tienen dos acajones y Situ, una SG, AWP para Misk. Tiene una setup bastante buena en cuanto a armas. Y Custom que igual tiene que volver a ser protagonista en esta ronda, ¿eh? Porque... Tiene toda la pinta. Le están haciendo bastante presión en la zona esa de medio. Pues no, va a ser Carbón el primero en incidir, el primero en tener esa toma de contacto con Situ y la W. Hablábamos de Custom que también se vuelve a una fiesta acá con Bush. La ronda muy, muy complicada. Se quiere colar Pizitu. Está un poquito fallona y Misk no le da absolutamente nada de chanting. Mientras tanto, Bloods que ha pasado a plantar cuidado, ¿eh? Tres para dos. Y Pizitu que viene a limpiar la retaguardia. Qué bien lo ha hecho. El problema es que les queda nada más con un humo y es el de Pizitu. Ahora Custom que tiene completamente el ángulo ganado. Se la va a pegar a Blood. Pizitu con el dos para uno. Custom que quiere volver a ser protagonista. Se queda tocado a 49 vías. Saca la cedeta. ¿Se lo puede comer? ¿Se lo puede comer? Pizitu que se la pega a Emp. A ver cuál de los dos se lleva finalmente el duelo. ¿Quién lo gana? El Clutch que por ahora parece que Custom se va a jugar con la cedeta y se lo pega. ¡Qué buena esta kill! ¡Qué buena ronda por parte de Custom! Y al final será el 15-14. Un punto de mapa para la jeta de Tabuls. Madre del amor hermoso, Custom. 33 Pepo lleva. Jugadores a seguir, decían. El Custom este parece bueno, decían. ¡Qué barbaridad el mapa que se está marcando el chaval! No sé si 18 añitos recién cumplidos, pero qué jugador tiene aquí Portugal, señores. Madre mía, la que está liando el bueno de Custom en el día de hoy. Salvando los muebles, salvando por completo al equipo de Jets de Tabuls. Dos rondas consecutivas escandalosas. Y de momento, como decía Seniki, un punto de partido. No será mucho el margen. Una rápida. Pero con el Clutch que ha sacado, compra, perdón, exploit. Y vamos a ver, como te decías, rápida para A. Es que recibe de momento mucho daño, pero Custom está en la zona. Cuidado con él. Va a empezar a caer la utilidad. Caer el primer humo. Pues sí, tú que tenía que sacar alguna baja cuando entre. También el Molly. Para cambiar la... Para forzar la posición en el procedimiento de Carbon. De hecho, bien Nope ahora. Ojo que sacan dos bajas. Sheld contra Nope. Y la de Lucia era importantísima. Porque era Custom que se la jugaba agresivo. Bueno, vamos ahí al overtime, Seniki. Salvo que a Sheld y Carbon se les antoje lo contrario. Pero tiene toda la ventaja que es Floyd. Sheld que viene por la retaguardia y lo está mirando perfectamente. Busch, pero no conecta la bala de VP. Renato metido en el humo buscando al último integrante de GTA Bulls. A Carbon sí saben dónde está. A Sheld todavía no la han visto. A ver, a ver, Carbon. A ver, Carbon. Que es el que la tiene que liar desde el punto. Para que todo el mapa... ¡Uy, uy, qué buena! ¡Qué bien Sheld ahora contra Busch! Renato no. Blood que se lleva Sheld. Renato, Carbon. Que se la pega a Blood. Lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado. Carbon al final se la pega a Petito. Y será overtime. Te lo decía. Te lo decía, Seniun. Que podíamos llegar a esa plorroga. Bueno, yo no sé si podíamos. O podía a título individual, Custom. Porque realmente, si estamos en esta situación, Seniun ha sido única y exclusivamente porque al señor Custom le ha apetecido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de salvar el equipo! Primero con el Ace cuando solo disponían de esa SG. Y luego en la siguiente ronda también, que creo que consigue hasta tres kills. El Clutch con la CZ acabando con Pizito. Bueno, no sé. Una auténtica maravilla. Una auténtica exhibición de la estrella de GTA Bulls. Y como ven, decía Seniun. Y nos vamos al overtime. Que apurado ha estado esto, la verdad. Porque incluso en la última ronda parecía que Chelsea y Carbón podían hacer el Clutch. Podían hacer ese retake. No ha sido así. Y al final nos quedamos con las ganas de saber, Seniki, cómo va a evolucionar este vértigo. Este T, este R, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? No lo sé. Pero está siendo un auténtico espectáculo. Mapa súper igualado. Muy disputado. Un partidazo vibrante el que estamos viviendo entre estos dos equipazos portugueses. Y la verdad que no sé a quién ves como favorito para el overtime, Seniki. Después de lo que hemos vivido en las 30 primeras rondas. Hombre, viendo un poco cómo está escalando, la verdad que GTZ Bulls me está dando buenas sensaciones. Yo te iba a decir todo lo contrario. Te iba a decir que veo un pelín más favorito a Sploic. ¿Sabes por qué? Simplemente porque me da la sensación de que GTZ Bulls está viviendo única y exclusivamente de Custom. Que hay una Custom dependencia brutal. Que de momento en el que Custom muere, como que el equipo se viene abajo. El resto de jugadores no les estoy viendo con ese plus, con ese extra, con ese puntito para llegar a la prórroga para enchufar de verdad. Realmente te diría que Carbon, Shell, sí que están apareciendo. No te digo que no estén jugando bien. Te digo que en las últimas rondas me da la sensación de que es única y exclusivamente Custom. No lo sé. Es por hablar un poco de lo que puede ocurrir en la prórroga. Porque evidentemente Seniki la bola de cristal me la dejó en casa, macho. Pues vamos a ver esta primera ronda de la prórroga de la Lover Time. Emp, que ya para comenzar saca esa baja sobre Picitu. Picitu que está haciendo unas labores de entry brutales. Me está gustando mucho. Sí. Está haciendo un poco lo que quizá yo esperaba más de Blobs. El colarse tras la línea enemiga, el generar esa presión, esa presencia, ese quebradero de cabeza constante. Claro, al entrar a un side, por ejemplo, en el punto de B, Picitu ha tenido algunas rondas que se ha llevado dos tíos. ¿Y de qué manera? Bueno, otra baja importante era la que conseguía ahí Miske, eliminando de la ecuación a Genato. La ronda en 5 para 3. La primera ronda de la Lover Time que pinta bastante bien para el conjunto Z, para el conjunto de GTZ Bulls, Miske tiene alguno cogido. El jugador que se ve por la zona de rampa será eliminado por la AVP de GTZ Bulls. De momento usando bastante utilidad, tanto Explode como Bulls para la defensa. 30 segundos. Esta ronda que se queda prácticamente sin tiempo. Buena bala de Bush. Pero buenísima. ¿Cómo la ha matado? Quiero ver el replay de eso, eh. Pues entiendo que le habrá visto la patita o algo similar. Custom que de momento se queda detrás del humo. No quiere tampoco arriesgar demasiado. Emke viene a dar la apuñalada acompañado por Shell, si no me equivoco. Y de repente pega la balita. Va, y Custom también. Explota Custom en el side. Estaba muy paciente, estaba muy pacífico. Y ya estaría. Estaba esperando a que llegaran el resto de sus compañeros. Y Custom que sigue a los suyos, eh, Niki. Van a coger toda la utilidad posible. Y eso que no es el time. De repente no hace falta. Pero bueno, yo creo que más por las armas quizás, ¿ves? Con la arca y todo. Hasta luego, la AVP. Venga. Nos sobran las AVPs. Ahí va a ser la bala de Bush. ¿Qué pedías, eh, Niki? ¿Atravesada? No se la pega. Sí, le ve el cañón del arma, ¿no? Yo creo que se le veía el cañón de la AVP. Sí, sí, se le veía el cañón. No, se le veía la AVP, de hecho. Claro. Pues buena bala de Bush. Pero al final la ronda, como tú dices, en el equipo se la acaba llevando Bulls con esas dos primeras kills que conseguían tanto Shells como Miss. Y luego, sobre todo, pues Custom, que sigue enchufadísimo. Se la juega adresivo en rampa y es que le sale todo el chaval. No sé cuántos pepos lleva ya, pero fíjate, cerca de 40-36 para él. Qué barbaridad de partido está haciendo. Y de momento, la segunda ronda del overtime, la que sigue la 32, que empieza bastante bien. De nuevo para gente de Bulls, ¿eh? Sí, ya de primeras comentadas, la verdad. Comienzo muy bueno. Y si tú que sabes que ya tiene por ahí como mínimo, como mínimo, va a estar Custom. Seguro por ahí. Y Blood, que al final limpia Miss con esa… ¡Madre mía, la barbacoa de Bloods! Pero esa esquina es el mismo infierno, ¿eh? Vaya parrillada que se ha marcado ahí el IGL de Exploit. Y Picitu, que aprovechaba las llamas, el caos infernal para colarse con ese pasillito, sacar otra baja. Buscas un costado de marcharse por la borda, pero al final acaba sobreviviendo ahí. Se acaba aferrando y le pega la bala atravesando a Shells. ¡Qué barbaridad! Esta va a ser ronda de Exploit, va a poner el empate 16. 6, Shells, que no tiene opción, a 16 de vida es prácticamente imposible. Push buscando a través del humo, no mea a nadie, Shells, que no sabe muy bien qué hacer, sigue soltando balas, Picitu, jugo de supresión. Y ojo a la torta que le acaba de pegar a Picitu, ¿eh? Sí, pero Shells, por mucho que lo intente, un 3 para 1, no tiene tiempo. Ahora sí, no. Pues le pega la balita y al final 16, 16. Se iguala de nuevo el marcador, una para cada uno. Claro, que tampoco podemos decir qué lado aquí puede tener. Aunque tenga ventaja para cerrar el partido, porque esto está 50-50. Ligeramente superior el CT, quizá, porque ha sido 8-7 y 8-7. En ambos casos el CT ha sumado 8, ¿no? Pero… 60-40, ¿no? Y menos, sería un 53-47. 53-47. O sea, no sé, me inventa el porcentaje, habría que hacer números, equiparar 16 a 100 y tal y cual. No nos vamos a poner a hacer esas cosas. Bueno, la verdad. Porque nos peta el cerebro, pero bueno. El señor Miskie sigue sumando bajas, ¿eh? Con la VP, mira que me parece complicado en este mapa. En ese ángulo, la verdad que lo tiene muy bien tomado. Así como Caston también lo tiene en este de la zona de andamios. Pues el pasillito este le vamos a llamar Caston. A partir de ahora. Madre mía, además que Caston me recuerda un poco al inglés, ¿no? Aduanas, que le llaman Castons, ¿no? Los ingleses. Pues es como el control, ¿no? Las aduanas. Por aquí no pasa, es que está Caston, ¿no? Bueno, Pizitu que también respondía con una buena balita. Y precisamente acababa con Caston, que es una baja sensible. Para mí el jugador más importante. Te lo comentaba cuando te preguntaba cómo veías la prórroga. Pues Caston sin duda el jugador más importante para mí de GTZ Bulls a lo largo del tiempo reglamentario. Y por supuesto también lo tenía que ser en la prórroga. Lo fue en la primera de las rondas. Pero cada vez que cae Caston, la ronda se complica mucho para GTZ Bulls, que va a tener que jugar 3-4 para 4. El problema es ese justamente, ¿no, Señor? Que al tener a Caston, que encima es un jugador que tiene que jugar súper adelantado, que le gusta ser agresivo, ¿no? Es complicado que como lo pierda de primera ya se te turce toda la ronda. Vamos a ver Nob, que no se está quemando. Ojo, que no ha tocado conseguir la doble. Empe que hace lo propio, pero no ahora sí. Nob que lo limpia, hace el trifrag. Y Nob que termina la ronda para el conjunto de Exploit, que gana al final 2 de este grado terror. Sí, Señor. 2-1 de parcial en la primera parte de la prórroga. Muy buenas noticias para Exploit. Exploit encarrilan un poquito ya el tiempo extra. Y ahora les va a tocar defender. Vamos a ver si reacciona GTZ Bulls o si por contra acaba cerrando el mapa Exploit. Lo cual sería muy positivo para Pizito y compañía. Porque recordemos, como podéis ver en la parte superior de la pantalla, en la zona izquierda, encima justo del minimapa, es el pick de GTZ Bulls. Y por lo tanto, pues sería el primer puñetazo sobre la mesa por parte de Exploit para conseguir ganar este partido, para buscar ese enfrentamiento, ese best-of-three con offset. El primer gran duelo portugués del año para luchar por esa plaza en las finales de esta sexta temporada de SL Masters contra Strike Global Offensive. Lo dicho, nos vamos para la segunda parte del overtime. En principio, por lo visto en el resultado, ligera ventaja para Exploit, pero vamos a ver qué prepara GTZ Bulls ahora la ataca. Hay que recordar también, ahora que aprovecho también para comentarlo, que hace poco hubo también un... No recuerdo en qué torneo, no sé si fue... No sé si fue la Liga Portugal o qué fue también. Creo que sí que era la Liga Portugal. Fue en las finales, ¿no? Que jugaron Exploit contra Offset y recordando también de esas finales de verano que fueron un 3-2 favorable para Exploit, en este caso fue un 2-0 favorable para Offset. Sí. Y es que Offset, te das cuenta de que con la marcha de Slings y la llegada de Riz ha hecho cambios. Evidentemente se va tu IGL, tienes que cambiar toda la estructura, replantear muchas cosas desde el punto de vista estratégico y táctico. Incluso la forma de jugar, que han dicho que es menos estricta que antes, es más orgánica, es más de dejarse llevar, de ir improvisando. Pero, evidentemente, había que darles tiempo, había que darles ese margen, había que darles el beneficio y la duda. ¿Han estado el IGL? Sí, y poco a poco Offset, pues, mejorando muchísimo como equipo, la verdad. Les está yendo muy bien, ¿eh? Han empezado a un nivel medio-bajo y cada vez se va apareciendo más al Offset del año pasado. Incluso en ciertos momentos en IK me llega a parecer mejor que a lo que vimos en la quinta temporada de Sl Master. Con intercambio aquí de Custom, acaba llegándose la kill, pero el refraje es muy rápido. Por parte de Picitos se mantiene la igualdad numérica en el marcador, tres para tres, un minuto de ronda. Es un cambio que ya comentamos, ¿no? Que a corto plazo ya va a ser complicado de adaptarse y todo el rollo, pero a medio plazo ya estamos viendo que Offset empieza a tomar una forma muy, muy, muy peligrosa, ¿eh? Para el resto de equipos. Sí, empieza a carburar muy bien. A ver si carbura también. La defensa de Exploit la necesitan para poder cerrar este primer mapa. Este sería el mejor de tres. Picitos con el ángulo cogido, con esa auge, le empieza a caer utilidad en la cara. Ha visto el humo, ha visto el moly. Intentaba pegarle el casco a Misker, el primer jugador que pushaba, pero no lo conseguía. Mientras tanto, es el que eliminaba de la ecuación a Bloch. Según el módulo con C4. Y la respuesta de Picitos, 25 segundos, todavía no han plantado. Busque pega la bala, pero no tiene fortuna. Es un leaction, deja muy tocado a Sels. Misker tiene que ser fuerte también ahora. Cae contra Picitos, que hace la doble. Buenísimo el transfer. Ronda para Exploit, que tiene dos puntos de mapa. Pues un poquito de fortuna, también hay que decirlo, pero toda la buena intención del mundo por parte del doctor Barroso, que ya de hecho el oro de Moscú prácticamente con esa primera de las kills. Pero es que luego llega, resuelve con la doble. Se marca una triple kill en el momento más clave del partido. Y como decía Seneky, dos puntos de mapa para Exploit. Han sufrido sobremanera para llegar hasta aquí. Pero ahora mismo tienen la sartén por el mango. Dos rondas para cerrar el mapa. Y por contra, Tabuls, que en su propio pick, en su elección, van a tener que dar el do de pecho. No se pueden permitir ni el más mínimo error en lo que resta de mapa. 37 bajas lleva Custom por ahora. Y todas son pocas, Seneky, porque fíjate ahora sí la situación en la que está Bulls. 37 y 103 ADR, estoy flipándolo. Qué bien está jugando este chaval. Si es que tampoco vamos a descubrir ahora a Custom, ¿no? No, no, ni mucho menos, pero... Ya nos avisaban los propios portugueses en el media de la quinta temporada, antes de que lo hubiéramos visto nosotros competir. Y durante la quinta temporada de Slemasters, pues ya dio destellos de su infinita calidad. Ahí está, ahora abajo de la piscito. Y efectivamente, ahí sigue sumando. Qué barbaridad, qué partido superlativo, mayúsculo. No hay calificativos, no le vamos a hacer honor, no le vamos a hacer justicia a la actuación de este chaval en el día de hoy. Qué maravilla. Y una vez más, poniendo a su equipo por delante, en situación de 5 para 4. Con 50 segundos por delante. Y lo he dicho, GTZ Bulls, que no tiene margen de maniobra. Tienen que ganar esta ronda. Si o si, de lo contrario, el vértigo, el pick de Bulls, se lo llevaría Exploit. Va a caer la utilidad para el punto de B. Va a intentar entrar Bulls. Y Gaston como punta de lanza. Como no podía ser de otra manera, la flasca es muy buena por parte de Exploit. Se ha colado. Prácticamente todos ciegos en Bulls. Bien, Genato en esa acción. Genato también se tiene que hacer fuerte. Noob contra Scheldt en esa atravesada al humo. Genato con otra más sobre el carbón. Genato que se mantiene, va a juchar el plant y lo va a cortar sin problemas. ¡No! ¡Em no se lo permite! Es un 3 para 2 y tiene más plantas del conjunto de Bulls. Pues qué buena bala de Emp, salvándole la vida a sus compañeros. Suena a Winnie Houston, el guardaespaldas. ¡Qué barbaridad! Misk. Misk se la pega también a Bulls, que venía por la retaguardia. Se quedan solos Bloods y Noob de momento cae a Emp. Le acaba pegando la balita a Noob y va a cerrar el mapa Exploit. Se van a llevar el vértigo. Empieza la serie 1-0. Mapa para Exploit. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!